El vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo asegura que diciembre será como cualquier otro mes, uno para trabajar en paz y hacer que Tucumán crezca. Bueno, yo lo que creo que nosotros, más que decirle, nosotros con hechos concretos estamos demostrando que estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para que tengamos un diciembre en paz, para que la gente lo pase dentro de las posibilidades de cada uno de la mejor manera. Estas fiestas que son tan importantes como es la Navidad, como es el fin de año y también tenemos cosas concretas para mostrar, como es el hecho de que hemos pagado o estamos pagando casi dos meses y medio de sueldo, hemos pagado noviembre, estamos por empezar a pagar el medio Aguinaldo, vamos a tratar operativamente y mayoritariamente de pagar diciembre dentro del mes de diciembre, es decir, estamos hablando de 6.000 millones de pesos que se van a inyectar a todo lo que es la actividad comercial en la provincia de Tucumán y todo esto tiene que ver con llevar tranquilidad, con llevar de alguna manera a alivianar a los hogares de los tucumanos y esto es lo que nosotros de alguna manera como gobierno provincial lo venimos haciendo. Y todas estas noticias de estas inversiones del sector privado que lo hemos venido haciendo durante todo el año, como es el acompañamiento a nuestras actividades regionales, que no sé si es que han tenido un año bueno, pero yo diría que ha sido bastante razonable de todas las actividades de las economías regionales, seguramente tenemos que seguir mejorando para el año que viene y por supuesto con estas inversiones que están llegando a Tucumán. ¿Socialmente cómo está la provincia, contador? Bueno, nosotros la verdad que sabemos que hay gente que no la está pasando bien, sabemos que hay muchas familias tucumanas que tienen serias dificultades, sabemos que todavía hay familias que tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial, por diferentes motivos todavía no hemos podido llegar con la contundencia que ellos se merecen que nosotros lleguemos, pero también sabiendo que hemos tenido un año muy fuerte en cuanto a la gestión y que hicimos todo lo que está a nuestro alcance para poder llegar con soluciones a cada uno de los tucumanos. Hay que seguir trabajando mucho, hay que consolidar lo del primer año.